¡Señor Presidente, queremos apoyo! ¡Señor Presidente, queremos apoyo! ¡Señor Presidente! Ya han pasado más de cuatro días y Francisco Yuyasalas, de 28 años de edad, un joven padre de familia de un menor de 10 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida al caer desde una peña al mar en el sector de Chacrimar, está desaparecido. Al respecto, sus familiares y amigos piden ayuda a las autoridades para que puedan enviar personal especializado y lograr hallar con el paradero de este joven. Con pancartas en mano se dirigieron a las autoridades locales y nacionales, quienes son los únicos quienes pueden ayudar para poder gestionar esta ayuda, ya que desean darle santa sepultura a este joven padre de familia, que lamentablemente es de escasos recursos y no tienen cómo sustentar sus gastos. ¿Cuántos años vive su hijo acá en el área? Ya a tiempo, ya a... 15 años. ¿15 años o 18 años? ¿Tenía familia aquí, esposa, hijos? Sí, con sus hermanas, primeros vivían con sus hermanas. Y tengo un hijo. ¿10 años? ¿Usted qué nos puede mencionar, qué nos puede indicar sobre este hecho que lamentablemente estén lutando a su familia? Yo primeramente pediría apoyo, que me apoyen, porque nadie no me apoya. Quiero que me apoyen todo el pueblo y de la capitanía. ¿Cuántos hijos deja su esposo en la orfandad? Uno. ¿De cuántos años? 10 años. ¿Ahora, su esposo se dedicaba a la pesca o por qué se encontraba en este lugar? Él es agriculto, trabajaba en la chacra. Ese día no ha tenido trabajo por esa avenida. En el descanso, así, siempre venían a... Era una persona humilde, también a casa del curso. Ahora, ¿cómo llega él aquí? Como llega con el moto, dice, vinieron con sus amigos. ¿Ya? ¿Siempre pescaba por esta zona? Sí, siempre venían. ¿Un grupo de amigos estuvo aquí? Sí, con sus amigos. ¿Qué le mencionan los amigos? Sus amigos me dicen que se atracó su bordel, su plomo, y dice que él bajó y dice que estaba subiendo. El cuantazo bien, dice, la piedra se rompó y se cayó. ¿Esto cuándo ha sucedido? Día sábado. ¿Y desde ese día todos los días viene acá, señora? Sí. ¿A qué hora ha sucedido? Las 12. Las 12. Ahora, ¿desde ese día han venido alguna unidad especializada para poder buscar a su esposo? Sí, vinieron bomberos, policías, serenazgos, pero no nos hicieron nada. Acá, acá, acá sentaron y miraron, nada más se fueron. ¿Ustedes le reclamaron, le dijeron, qué cosa manifestaron? Sí, le dijimos, nos dijo, no podemos hacer nada, nosotros tenemos otros para el agua, así nos dijo. ¿Pero ellos mencionaron que iban a informar de repente el programa? Sí, nos dijeron, vamos a pedir apoyo, nos dijo, pero no habían pedido. Cuando fuimos nosotros a la comisaría, vayan a denunciar cuando nos dijeron, y no había nada. Ahora, ¿cuál es el pedido que haría usted, en ese caso, a las autoridades nacionales, al presidente de la República, incluso a su esposo, a este presidente que de repente tiene un hijo, que puede también, o hubiera podido tener corrido la misma suerte? Quiero que me apoyen, que me mandan, si hay helicóptero o algo, si hay busos. Pero ustedes hicieron la denuncia, no respondieron. Sí, hemos hecho la denuncia, pero no vienen ni policía ni serenazgos hasta ahora. ¿Vemos un, bueno, Guadalacostas aquí, los han mencionado? Sí, Guadalacostas también estamos exigiendo, ahí Tobía están viniendo, pero ellos también miran nomás de ahí, y no hacen nada porque nos dijeron que no podemos hacer nada. Poco a poco Tobía, cuando vota Tobía nos dijo, porque mañana nos dijo, ya no puedo entrar, y como se llama, vamos a buscar por él, por la tierra, mamá ya. ¿Usted y su familia vienen todos los días hasta esto? Sí, todos los días. ¿Desde qué hora están aquí? Desde las ocho. ¿Hasta qué hora esperan el corazón? ¿Cómo lo recuerdan a él? ¿Cómo lo recuerdan a él? ¿Qué es lo que más recuerdan a él? Era alegre, era juguetón. ¿Un buen padre? Sí, quería mucho a su hijo. Mi hijo llora, cuando se acuerda pues a papá llora. Por eso quiero que me apoyen para encontrarlo. ¿Están aquí con la familia? Sí, me están apoyando en el pueblo ahí, del centro poblado, de la área. Ellos mamá me están apoyando. Se espera que en las próximas horas las autoridades locales o nacionales, además de los candidatos políticos, puedan brindarle algún tipo de apoyo a esta población que se encuentra totalmente desbastada por lo sucedido.